Música Estamos en el Jardín Botánico de Medellín donde se está desarrollando la cuarta fiesta del libro y la cultura y los jóvenes David Arcila y Daniel Vallejo, estudiantes del Marco Fidel Suárez, acaban de inventar un deporte están utilizando una malla de tenis, jugando con un balón de básquetbol y haciendo jugadas de bolígol vamos a hablar con ellos para que nos cuenten sobre esta situación David, buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Bien Contanos de qué se trata este deporte o cómo se llama Una cosa que hicimos ahí rápida, era para jugar mientras tanto, nos inventamos un juego que trae voleibol, fútbol y un poco de baloncesto ¿Y más o menos cómo es el mecanismo del juego? ¿Cómo se suman los puntos? Uno la tira como en fútbol o baloncesto, pues saca y ahí ya uno va con cualquier, con patada o con mano, uno le va pegando y ya ¿Con patada? Sí O sea que también tiene un poco de karate Lo que uno sí inventa, eso es lo que trae Bueno, vamos a hablar también con Daniel, Daniel Arcila Daniel Vallejo, perdón Contanos tu versión sobre este juego, ¿cómo te parece? Bueno, es un juego muy bueno, también se puede combinar varios deportes, fútbol, baloncesto, leibol Bueno, y en este rato que llevan jugando, ¿quién va ganando? ¿David o usted? Lo hemos contado ¿Y cómo es el sistema de puntos? No, no hay ¿Juegan por diversión nomás? Sí, por diversión ¿Cuánto llevan jugando acá? 15 minutos Muchas gracias Bueno, 6 Este fue una nota de rulé para Agencia Pinocho Televisión Bueno, vamos a irnos porque ya했는데... VieneHue Ven拗 garbante VieneHue VieneHue